¡Bienvenido! Primero, debes decirle al poni tu nombre. Escribe tu nombre aquí. Si nos dices qué edad tienes y cuánto es tu cumpleaños, obtendrás un premio especial de los ponis. Si ya has jugado antes, solo elige tu nombre de esta lista y luego haz clic en OK cuando estés listo.